Estoy encantada de pasar estos momentos con ustedes. Vengo de Canadá, de la provincia de Quebec, al este de Canadá, donde hablamos francés. Entonces, yo hablo frañol. A menudo invento palabras en español, entonces, por favor, disculpan mi creatividad lingüística. ¿Cuántos de ustedes desarrollan una investigación o enseñan en el campo de la educación ambiental? ¿Pueden levantar la mano? Oh, muchos, qué bien, qué bien, porque necesitamos ser muchos. Hay tanto trabajo que hacer en este campo. Y en Colombia, de verdad, tienen iniciativas, logros muy interesantes, muy interesantes. Entonces, en particular, con los trabajos del Programa Nacional de Educación Ambiental en el Ministerio de Educación. Entonces, vamos a tratar de la necesidad de aprender cada vez más a cruzar la educación científica y la educación ambiental, considerando la aceleración, la gravedad y el carácter a menudo irreversible de los problemas ambientales, debemos, debemos aprender a cruzar cada vez más estos dos campos de la educación fundamentales, de la educación fundamental, sí, no es fácil todavía. Un estudiante mío, Patrick Charlin, hizo su tesis de doctorado sobre esta cuestión, la relación entre educación científica y educación ambiental. Y finalmente observo que esta conjugación puede ser problemática, porque por una parte, la educación ambiental tendría por objeto el desarrollo de actitudes y de un saber actuar frente a las realidades ambientales, el objeto propio de la educación ambiental es la relación personal y social al ambiente. El objeto primero de la educación ambiental no es el ambiente como tal, sino la relación personal y social al ambiente. Y por otra parte, la educación científica estaría sobre todo basada en la idea de cientificidad, esta idea tradicional de la cientificidad orientada así a la racionalidad, la objetividad, el rigor, la reproductibilidad, etc. Todo lo que conocen en relación con la idea tradicional de la ciencia. Así pues, dice Patrick Charlin en su tesis de doctorado, la educación ambiental y la educación científica tendrían divergencias a priori incompatibles con sus finalidades mismas. A ver, vamos a explorar esta idea y quizás discutirla, confrontarla. La otra, cuando exploramos en el medio escolar la representación de la educación ambiental y de la educación científica de los maestros, de los profesores, encontramos una diversidad de posturas. Hay algunos, algunas que aceptan bien esta relación, otros, otras que resisten. Por ejemplo, por ciertos profesores, es lo que hemos observado en las investigaciones que hicimos, hay ciertos profesores que dicen, que piensan que la educación ambiental es una amenaza, una amenaza a la enseñanza de la ciencia. Dicen, se corre el riesgo de vaciar la enseñanza de las ciencias, de su contenido disciplinario. Pero, educar para los valores, eso no es ciencia. Hay algunos que dicen esto. Otros dicen, sí, sí, la educación ambiental es bienvenida en el campo de la educación científica, porque el medio ambiente es un buen pretexto, un buen disparador de interés para el estudio científico de las realidades. Forma parte del arsenal didáctico. Los alumnos, los estudiantes son interesados cuando el saber científico tiene una significación en relación con los asuntos ambientales. Pero, en esta visión, la relación personal y social con el ambiente aún no es realmente considerada. Sólo la educación ambiental o la relación con el ambiente viene a ser una estrategia didáctica para promover el interés de los alumnos. Por otros, el ambiente es como una terapia, porque sabemos, hay estudios, hay investigaciones que muestran que los niños de nuestras sociedades contemporáneas faltan de esta relación con la naturaleza. Entonces, su desarrollo personal, su desarrollo social, no está completo porque hay un déficit de naturaleza. Déficit, es una palabra, es castellano. Hay un déficit de naturaleza, entonces es bueno, está bueno ir afuera a enseñar la ciencia en el ambiente. Pero, hay otros, hay otros que dicen, sí, la educación ambiental puede, es bien acogida con la enseñanza de las ciencias, pero si la educación ambiental se limita a la educación científica, de verdad no cumple sus objetivos. Hay un riesgo, la educación ambiental no se puede contentar con un enfoque científico de las realidades biofísicas, con una búsqueda de la respuesta correcta, que es lo habitual en ciencias. Y finalmente, la última postura que me gusta compartir con ustedes, es la siguiente, de parte de un profesor de ciencia de la escuela secundaria. Y cada vez más hay profesores que comparten su punto de vista. Dice, sueño con una escuela con vocación científica que se abriría hacia la comunidad cercana, una escuela cuyo medio ambiente mismo llegaría a ser el principal laboratorio. Habla de proyectos concretos, habla de compromiso social, puesta en evidencia el interés de desarrollar competencias en gestión de proyectos, en trabajo de equipo, en investigación, en comunicación, y diría también en la práctica de la democracia. Y dice este profesor de la escuela secundaria que el joven puede allí desarrollar la autoestima en la gestión de proyectos, la autoestima y encontrar más motivación para sus aprendizajes. Y dice, la escuela adquiere así una significación tanto para el alumno como para el docente. Entonces, hemos visto cinco posturas en la población de los docentes en Quebec en cuanto a la relación entre la educación científica y la educación ambiental. Ahora, ¿cómo se encuentra la didáctica de la ciencia frente a los avances de la epistemología de la ciencia y frente a la construcción progresiva de la epistemología ambiental? ¿La didáctica de la ciencia sigue el mismo ritmo de evolución que la epistemología científica y que la epistemología de la educación ambiental? Examinamos esta idea. Saben, muchos de ustedes son bien conscientes de las características de la nueva, de la epistemología contemporánea de la ciencia. La ciencia contemporánea, la ciencia postmoderna, podríamos decir, post-positivista, postmoderna, replantea la postura positivista dominante. Puesta en evidencia la cortapista de las plantillas de observación y de análisis de las realidades. Considera la incertidumbre esencialmente relacionada con la complejidad de las realidades. Reconoce la dinámica de construcción social y subjetiva de la ciencia. Reconoce aún más la interobjetividad, es decir, que a la vez el investigador se transforma en relación con su objeto de estudio, como este objeto de estudio se transforma con la visión del investigador. Es lo que Alain Latour llama la interobjetividad. Y también la ciencia post-positivista, más postmoderna, tiene una postura crítica hacia las nociones de objetividad, también de la noción de hecho. Vamos a presentar a los decidores los hechos ambientales, pero la idea misma de hecho la podemos tener a distancia crítica. ¿Qué es un hecho? Un hecho para el que ha visto de su punto de vista el fenómeno, pero no existen hechos. La noción de prueba también, nada podemos prueba, cualquier cosa. La idea de evidencia también, evidencia para quién. Entonces, sí, y también a nivel epistemológico, hay en la ciencia post-positivista, postmoderna, hay un reconocimiento de la fecundidad, de la relación de complementariedad entre la ciencia y otros tipos de saberes. Cada vez más hablamos, se habla del diálogo de saberes, saberes de experiencia, saberes tradicionales, de sentido común, etc. Y también se redefinen los criterios de validez, que los antiguos criterios de validez científicos, la replicabilidad de la experiencia, la generalizabilidad de los resultados, son puestos a distancia crítica. Los criterios post-positivistas son más la transparencia, finalmente, ¿qué hicimos durante esta investigación? ¿Cómo se desarrolló realmente la metodología? Sabemos que la metodología del inicio de una investigación raramente queda la misma hasta el final. La realidad nos lleva a cambiar las estrategias. Entonces, la transparencia, la transferabilidad más que la generalizabilidad, la pertinencia social, la independencia político-económica y otros, son criterios más contemporáneos de la ciencia. Y a nivel social, la ciencia post-moderna reconoce la contextualización de la ciencia en la trama de los contextos históricos y sociales, puesta en evidencia los retos de orden político que suscita la ciencia. Considera la dimensión cultural y también la dimensión de género con la ciencia. Reconoce y se involucra en los debates sobre las cuestiones éticas asociadas con el uso social de la ciencia. De verdad, hay muchos problemas con la utilización, la instrumentalización de la ciencia con el poder político. Y también se redefine la relación entre ciencia y tecnológica. La ciencia no sólo como una herramienta para la tecnología, pero la ciencia también por su propio valor epistemológico, su propio valor hermeneótica, su propio valor estética, la belleza del conocimiento. Entonces, no sólo la ciencia para la tecnología, al servicio de la tecnología, y al revés, la tecnología no sólo como un resultado de la ciencia, resultado de los saberes previos que aporta la ciencia. La tecnología es un campo de inventividad, de intuición, de creatividad, y a menudo viene de la tecnología las preguntas para la ciencia y las hipótesis para la ciencia. Entonces, la relación entre ciencia y tecnología viene a ser considerada con toda su riqueza. Sí, estos autores dicen, considerando la utilización, la instrumentalización de la ciencia por el poder, dicen que las capacidades predictivas de las ciencias constituyen umbrales inevitables de seguridad para cualquier gobierno. Y, en este sentido, hay quienes que usan y abusan de ellas, en particular los lobbies, de las minerías, de las empresas petroleras, de las empresas farmacéuticas, etc. Entonces, hay quienes que usan y abusan de las capacidades de la ciencia, dando a las instituciones académicas oportunidades seductoras de financiamiento y de poder. Dentro de este movimiento se ve con frecuencia que los informes científicos dicen más de lo que pueden decir. Se constatan desbordes de competencias y de legitimidad. Y a menudo, recientemente, en relación con el desarrollo de la industria petrolera en Quebec, he visto muchas investigaciones que tienen con conclusiones la observación de problemas con el desarrollo de la búsqueda, la investigación, la explotación del petróleo en el Golfo San Lorenzo, entonces, he visto muchas investigaciones que muestran que hay problemas con el desarrollo de la industria petrolera en Quebec, pero, en sus conclusiones, dicen que sí, sí, se observan problemas, pero sí tenemos, sí controlamos los riesgos, si logramos tener una buena reglamentación, si tenemos una buena legislación, podemos ir adelante. Entonces, hay realmente una contradicción entre lo que muestra la investigación y las conclusiones que aportan y que legítima el avance de esta industria. y se nota frecuentemente. Pero también hay casos muy interesantes de una ciencia responsable, de científicos que tienen coraje también, y en la formación de los científicos y de los profesores de ciencias, sería bien introducir algunos estudios de casos para ver cómo algunos científicos logran resistir a la presión político-económica. Por ejemplo, hay el caso del francés Gilles Serralini, que trabajó mucho sobre la cuestión de los organismos genéticamente modificados y el rol del round-up, del insecticid round-up. Y, por supuesto, sus conclusiones nos gustaron a la industria. Publicó un artículo sobre sus resultados y el lobby de las OGM, de los organismos genéticamente modificados, lograron contestar esta publicación y a despublicar el artículo. Esto ocurre muy raramente, despublicar, retirar la publicación desde algunos meses. Pero el equipo de Gilles Serralini lograron desarrollar un argumento aún más fuerte y finalmente lograron publicar en la revista Environmental Science Europe. Entonces, es un caso de coraje también, de resistencia científica. Y también otro caso interesante, la contribución de los científicos del Grupo Internacional de Investigación sobre el Clima. Bien. Hemos visto algunas ideas sobre la epistemología de la ciencia post-positivista post-moderna. Ahora, ¿qué pasa con la epistemología de las ciencias del medio ambiente? Creo que evolúa bien, evolúa bien. Les invito a leer la propuesta de este organismo que se llama Future Earth, el futuro de la Tierra. Es una nueva estructura de investigación a nivel mundial y que reúne diversos programas internacionales previos. reúne, por ejemplo, el Programa Internacional de Biodiversidad, el Programa Internacional que considera las dimensiones humanas en el ambiente global, el Global Carbon Project. Entonces, reúne diversos proyectos de investigación internacional. Es una mega infraestructura de investigación. y encontramos en esta estructura investigadores científicos de la ciencia dura. Podríamos pensar que pertenecen a este campo epistemológico muy positivista. Al contrario, al contrario, su propuesta es una propuesta muy postmoderna. Entonces, es como si en una tal estructura internacionalmente ahora reconocida, es como si la nueva postura epistemológica de la ciencia penetra la epistemología de la ciencia del medio ambiente. Y hablan de una ciencia transdisciplinaria, es decir, no sólo ambiente a través de las diferentes ciencias, por ejemplo, física del ambiente, química del ambiente, sociología del ambiente, antropología del ambiente, no sólo este tipo de transversalidad, pero este tipo de transversalidad que va más a la de las disciplinas, que sale del conjunto de las disciplinas, que viene a ser un nuevo campo, hablan de una ciencia transdisciplinaria, ir más allá de las ciencias naturales para trabajar con el conjunto de las ciencias sociales y más aún reconocen estos científicos duros, podríamos pensar que son duros, también incluyen la consideración del saber comunitario, dicen que nuestra humanidad logra muy bien a menudo arreglar, solucionar sus problemas sin esperar por la ciencia o por el gobierno, en las comunidades se logran soluciones muy contextualizadas, muy pertinentes, apropiadas, entonces recomiendan que los científicos trabajan con las comunidades, llaman a un diálogo entre los científicos y los actores sociales, es un avance, una legitimación extraordinaria, pasamos, sí, porque antes había una visión que el saber viene de los científicos que dan avisos a los políticos, que desarrollan programas y legislaciones y después controlan las actividades de las comunidades, ahora con esta nueva epistemología sabemos que los caminos entre estos tres polos son muy diversos. sí, ahora la educación científica contemporánea, sí, con los escritos de muchos autores y las prácticas de muchos profesores, se apropió la epistemología de las ciencias postmodernas y finalmente valorizan la actividad científica como un fundamento, como una actividad humana que toma coraje, que toma rigor, que es bien importante en las decisiones políticas actuales, reconocen los límites de la complejidad de la incertidumbre, saben que no es suficiente enseñar conocimientos científicos, son bien conscientes que se trata de desarrollar competencias, es decir, saber actuar en el campo de la ciencia, puestan en evidencia la función social de la ciencia, valorizan la función crítica de la ciencia también, que desconstruye ideas comunes, también reconocen las trampas de la influencia del poder sobre la ciencia, reconocen el poder de emancipación de la ciencia y también reconocen los lazos dinámicos entre ciencia y tecnología. En el campo de la didáctica de la ciencia, esta nueva epistemología, nueva, desde algunas décadas, esta visión de la epistemología de la ciencia, también inspiró diversas corrientes en la didáctica de las ciencias y mi estudiante Milagros Chávez de Venezuela presentó una tipología de las corrientes contemporáneas en educación científica. Identifica la corriente ciencia, tecnología, sociedad, que conocen bien, es la más conocida y en esta corriente se caracteriza por la puesta en evidencia de las relaciones recíprocas entre los saberes y prácticas. Oh, gracias. Sí, un poco nuevo, bien. Gracias. Entonces, puesta en evidencia la relación entre los saberes y prácticas científicas y tecnológicas y las realidades sociales. Entonces, ubica la ciencia en la realidad cotidiana de la vida concreta y el objetivo central es dar más significación al aprendizaje. es el objetivo. La corriente siguiente, la corriente de la alfabetización científica y tecnológica va más allá que llevar el interés por la ciencia, va más allá. Se trata aquí de adquirir una cierta cultura científica, desarrollar una cierta autonomía científica, estar capaz de buscar la información, de ponerla a distancia crítica, de formular preguntas hacia los investigadores, los científicos, de contestar algunas conclusiones. entonces, una autonomía tanto como utilizador de la ciencia, pero también como productor de una cierta ciencia. Y la meta, el objetivo es favorecer la participación de los ciudadanos en los debates públicos. Esto es bien importante porque los movimientos sociales necesitan una formación ciudadana en el campo de la ciencia porque para entrar en debate, para discutir con los decidores, con las empresas, debemos hablar el mismo lenguaje que ellos y como el argumento científico y tecnológico es tanto valorizado es casi el único que es legitimado, todo el resto es considerado como emociones, opiniones. Entonces, los ciudadanos que quieren entrar en los debates públicos deben tener una cierta alfabetización científica. es es muy importante promover esto desde la escuela primaria, vamos a ver que también los niños son concernidos por esto. Pero no, no estaba terminada, sí, hay una, en esta diapositiva una tercera corriente, la corriente de la educación científica como la educación científica como acción política y para la acción política. Es importante esto y hay diversos autores que hablan de esta corriente, que apoyan, que legitiman esta corriente. Sí, la educación científica es política, toda la educación es política. Introducir la discusión, el debate sobre los asuntos públicos, el bien común en relación con la ciencia, la salud o el ambiente, es importante, no se puede eludir y enseñar una ciencia muy abstrata, invitar a los estudiantes, a los niños, entrar en este debate y también involucrarse en la acción comunitaria con toda su dimensión política. Entonces, la meta aquí es inducir un compromiso ciudadano en la acción política. Es una propuesta que toma coraje porque hay riesgos también, riesgos pedagógicos. Necesita la formación de los docentes, pero raramente en las universidades se habla de estas cuestiones porque es peligroso, se tiene miedo de indoctrinación, pero si tenemos una buena postura crítica de debate, de ciencia deliberativa, entonces llegamos a encontrar este criterio de rigor también si tenemos una perspectiva política. La otra, sí. Mi colega quebequense Bárbara Bader habla de una educación científica ciudadana, es el sentido de la corriente previo. Entonces la educación científica se asocia con la educación para la ciudadanía, la educación para la salud, con la educación ambiental, educación para la salud ambiental y la educación para el desarrollo sostenible, o el desarrollo sustentable, quizás tendremos el tiempo de discutir esta cuestión un poco más tarde. Pasamos. A mí me gusta hablar de una educación científica eco ciudadana, que es un poco más de mi punto de vista que la educación ciudadana. La eco ciudadanía es consciente de los lazos muy fuertes entre las realidades sociales y ecológicas y es una ciudadanía comprometida en y para oicos, oicos, nuestra ciudad común, nuestra casa de vida común. Nosotros humanos tan diversos somos, vivemos en una casa común, vivemos también con el conjunto de los otros seres y sistemas de vida, es una casa común para los humanos y las otras formas de vida también, debemos aprender a vivir en esta casa, en oicos, de manera eco, oicos, ecológica. Es una ciudadanía crítica, pero no sólo crítica, no suficie resistir, denunciar, debemos crear y hay un movimiento en Argentina que tiene como idea central resistir es crear y la ciencia y la tecnología, la educación científica y tecnología puede justamente incentivar esta creatividad la curiosidad, la creatividad, la inventividad, dar espacio para la intuición, la innovación. Entonces, una ciudadanía crítica, creativa, involucrada en los procesos democráticos para la transformación de las realidades ecosociales. Y recientemente leí este libro y me gusta compartir esta lectura con ustedes porque estos autores aún más legítiman una educación científica comprometida con las realidades socioecológicas que son de carácter político y hablan de una educación científica y tecnológica activista. Da miedo esta palabra, activismo. Y de verdad, puede haber riesgos importantes, pero es un activismo bien informado, ilustrado, un activismo crítico, un activismo que se encuentra dentro de un contexto de deliberación democrática y más que todo hay que pensar que el contrario del activismo es el inmovilismo. Entonces, Legitiman en su libro de 650 páginas no pude aportarlo en el avión. Y 43 autores que desarrollan esta idea. Entonces, no es una propuesta aislada de algunos didácticos de la ciencia muy particulares, no, viene a ser realmente una propuesta compartida en el campo de la didáctica de la ciencia. Vale la pena leer este libro. Y como posiblemente no tendrán el tiempo, yo voy a resumir algunas ideas, ¿ok? Pasamos. Estos autores hablan de la educación como un proceso crítico de esperanza. Encontramos aquí el pensamiento de Paulo Freire, ¿no? De verdad, se habla de educación científica crítica. y pasa por la democracia. Tan importante esta ciencia deliberativa, discutida, compartida, la movilización de los saberes y de los diferentes tipos de saber para lograr bien entender las realidades con todas sus dimensiones. El educador está visto como un trabajador cultural y de verdad es lo que estamos, es lo que somos, porque enseñamos no tanto los saberes, más que todo enseñamos lo que somos. Y la ciencia aquí es una ciencia autocrítica de sus posibilidades extraordinarias, de su magia, pero también de sus límites y se formula la pregunta ¿de qué ciencia necesitamos? Se considera la responsabilidad social de la ciencia, la democratización de la ciencia y de la tecnología, se habla de la ciencia para la gente y luchar contra la mistificación de una cierta ciencia, algo que es claro puede explicarse fácilmente, yo tengo esta experiencia, no puedo expresarme bien en español, entonces debemos encontrar palabras simples, no puedo complexificar mi pensamiento, no tengo la competencia lingüística, es la misma cosa en ciencia, aprender a hablar simplemente, con palabras simples, la otra, aquí, encontré esta ilustración de una revista de los años 70, Science for People, ciencia para la gente, y también era una revista preocupada de aportar a la gente, a las comunidades, el saber para entrar en los debates públicos, por ejemplo, el debate sobre el petról como arma de guerra, es lo que pasa actualmente, y también esta locura de protegerse contra la polución en los medios de trabajo, pero continuando a contribuir a la polución. La otra, hablan de un saber contextualizado, localizado en los contextos cotidianos, el aprendizaje colectivo, bien importante, aprender uno del otro de manera complementaria, un saber confrontado, discutido, y también insisten sobre la búsqueda de significación, más alia de la información científica, qué significa, qué significan estos datos para el actuar, para la toma de decisión. Bien, pasamos. Y el educado está visto como un sujeto de cambio, no un objeto de cambio, pero un sujeto político. Los alumnos en las clases, sí, tan jóvenes son también sujetos políticos, aprendiendo a través de la acción política. Y lo político no es algo muy abstracto, muy complejo, que necesita conocimientos en ciencias políticas, lo político es lo que concierne lo colectivo. Nosotros aquí, que vivemos juntos, en este espacio compartido con estos recursos también compartidos. Entonces, implica la participación activa y en la participación en el proyecto, el desarrollo de un poder hacer. La educación está vista como un acto ético, una praxis ética, y también muchos de los educadores críticos en la afiliación de Paulo Freire, hablan también en ciencia, hablan de amor, hablan de cuidado, qué ciencia necesitamos para cuidar a los otros, hablan de compasión también. Pasamos. Dicen también que, oh, no, 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 esto es un otro libro, un otro libro que tuve el gusto, el placer, leer en el avión, porque saben que no tenemos mucho tiempo para leer, pero seis horas desde Toronto hasta Bogotá, pude leer este libro de una autora Bronwyn Hayward, el título de su libro es Niños, Ciudadanía y Ambiente, es un libro de 2012 y esta mujer, esta investigadora, esta investigadora, me aportó una confirmación del sentido que yo doy a mi trabajo, porque a menudo me pregunto, pero estas ideas, sí, son válidas para los estudiantes de la universidad, la formación de los maestros en la pedagógica, para la ciudadanía, los comités ciudadanos, pero para los niños, es un discurso que vale también para los niños en las escuelas y es esta autora realmente aporta los argumentos que legitima esta postura con los niños, que ya conocemos, pero necesitamos legitimación científica también, teórica y científica. Habla este autor de reforzar la capacidad de actuar de los niños a la luz de un razonamiento crítico, de un juicio democrático, de la compasión, del reconocimiento de nuestra interdependencia con los otros humanos y el mundo otro que humano. Entonces dice que no se puede pedir a los niños adoptar comportamientos de consumo equitable o responsable si no abordamos con ellos el problema de la pobreza y de la violencia que viven. Nos invita a escuchar a los niños qué es la dimensión política de la vida de los niños porque viven en oicos como nosotros todos. Son también actores de la casa de vida compartida entonces qué viven políticamente es decir en relación con la vida común la vida colectiva los niños. Dice que es importante reconocer que los problemas psicológicos son muy relacionados con los problemas de violencia de pobreza de injusticia cada vez más la educación ambiental viene a ser la educación para la justicia ambiental la equidad ambiental educar para educar dentro para por los procesos democráticos experimentando proyectos colectivos en y para la comunidad los niños pueden participar en la vida comunitaria en los proyectos comunitarios dando el sentido a esta vida colectiva y participando a esta vida colectiva pasamos por supuesto esta autor dice con los niños no se trata de enseñar la ciencia política no vamos a enseñar la ciencia política a los niños pero dice se trata de dar a los niños la posibilidad de experimentar como democráticamente la gente ordinaria nosotros sus padres sus vecinos ellos mismos como la gente ordinaria se puede movilizar gratuitamente para lograr cosas extraordinarias y esto los comités ciudadanos lo viven en los movimientos sociales de resistencia de denuncio de resistencia de propuesta de la alternativa no funciona cada vez pero funciona siempre no siempre pero a menudo funciona pasamos y por qué el aprendizaje colectivo con los niños con los adolescentes con los estudiantes en la universidad con los ciudadanos de los comités por razones éticas porque el ambiente es una cosa colectiva no pertenece a cualquier persona no pertenece al gobierno el ambiente no pertenece a la industria no pertenece a cualquier grupo social que reivindica los recursos no es colectivo y debemos abordar estas cuestiones colectivamente hay razones epistemológicas porque favorece el diálogo de saberes y también la deliberación la acción cuando reflexionamos juntos con nuestros diversos puntos de vistas es más rico por razones estratégicas para compartir nuestros recursos cognitivos resursos económicos las estrategias de las cuales disponemos podemos compartir y también cuando construyemos un proyecto colectivamente nos apropiamos el proyecto nos apropiamos el plan de acción y estamos más dispuestos a participar y finalmente razones ontogenéticas trabajar colectivamente sobre una cuestión política ambiental nos permite un mejor desarrollo social favorece el empoderamiento adquirimos un poder poder hacer poder discutir poder resistir poder denunciar poder hacer poder crear entonces son diversas razones que justifican que legitiman que interpelan al aprendizaje colectivo o comunitario pasamos hemos vivido una experiencia pedagógica en un colegio en Quebec sobre la cuestión del mercurio la contaminación del agua por el mercurio de los peces por el mercurio con estudiantes adolescentes nuestro colegio corresponde a la preuniversidad aquí entonces y de verdad hicimos esta experiencia que si es posible tener movilizar todo el colegio todos los profesores de todas las disciplinas y todos los estudiantes en un proyecto común de enfrentar este problema local de la contaminación del lago al lado de su medio de vida y finalmente el proyecto no solo ha sido un trabajo de comprensión de investigación de esta problemática pero también de búsqueda de solución y también de formulación de estructuración de una propuesta y llevarla hacia los decidores y funcionó la siguiente son imágenes de reuniones de profesores que prepararon la interdisciplinaridad tanto en ciencias humanas biofísicas literaturas artes porque cuando hablamos del diálogo de saberes podemos entrar también en el diálogo con la dimensión artística de nuestra relación con el mundo y finalmente los estudiantes descubrieron aspectos de la problemática que los científicos no habían identificado y elementos de solución también entonces cuando hay un colectivo de capacidades de energías que trabajan juntos se logran cosas extraordinarias pasamos ahora el papel de la educación ambiental vamos a pasar rápidamente hemos ya compartido esta idea que el objeto propio de la educación ambiental no es tanto el ambiente que el objeto propio de las ciencias ambientales o de los estudios ambientales su objeto propio es la relación al ambiente que corresponde al conjunto de las realidades socioeconómicas pasamos es un proyecto educativo muy complejo cómo ubicarlo en el conjunto del proyecto educativo de la educación global utilizó este dibujo con las tres esferas del desarrollo personal y social al centro hay esta esfera de la relación con sí mismo aprender a hacer aprender a aprender a entrar en relación es la esfera de la construcción de la identidad y después hay la esfera de la relación con el otro el otro humano la esfera de la educación para la paz para la democracia para la justicia etc y la tercera esfera es la esfera de la educación ambiental es decir la esfera que concierne la relación con oicos con el medio de vida y es una esfera a menudo olvidada del conjunto de la educación global y en esta tercera esfera encontramos la educación ecológica es decir aprender a conocer su nicho humano dentro del conjunto del ecosistema global y cumplir este nicho adecuatamente hay una educación económica aprender a compartir los recursos comunes una educación ecosófica aprender a encontrar la significación de nuestro ser en el mundo una educación ecopolítica también entonces y esta tercera esfera es a menudo olvidada en la dinámica educativa y se encuentra en relación estrecha con las dos otras y en cuanto al ambiente es muchas cosas me interesó las representaciones del ambiente en diversos grupos involucrados en educación ambiental al ambiente naturaleza ambiente recurso que es el ambiente del desarrollo sostenible el ambiente problema el ambiente medio de vida el ambiente sistema que es el ambiente de la ciencia que es la ecología el ambiente como territorio lugar de pertenencia de identidad cultural el ambiente como paisaje el ambiente de los geógrafos el ambiente como biosfera pero el ambiente que me gusta mucho es el ambiente no como objeto de conocimiento pero el ambiente como proyecto comunitario en el sentido que hemos compartido continuamos el tiempo pasa y me gustaría discutir con ustedes pasamos a la siguiente solo para compartir con ustedes el hecho que si bien existen corrientes en el campo de la educación científica hemos visto cuatro de estas corrientes existen también muchas corrientes en el campo de la educación ambiental y pude explorar estas corrientes e identifique 15 y podríamos aún adicionar algunos más que recientemente aparecieron por supuesto esta tarde no vamos a explorar las corrientes en educación ambiental pero solo sobrevolar la idea de dos o tres sobrevolamos las próximas sobrevolamos por supuesto hay la corriente científica en educación ambiental pero cuando examinamos las propuestas de los autores finalmente esta corriente científica en educación ambiental no va no va tan lejos no tiene una apertura tan interesante que las corrientes postmodernas que hemos explorado en la didáctica de la ciencia entonces hay aquí un trabajo que hacer de enriquecer la corriente científica de la educación ambiental continuamos la corriente bioregionalista que tiene que ver con el ecodesarrollo con las tecnologías apropiadas aquí la educación tecnológica tiene una importancia grande después la otra corriente la corriente crítica muy fuerte en educación ambiental hemos visto la corriente correspondiente en educación científica habrá que trabajar teóricamente prácticamente la relación entre los dos continuamos y finalmente la corriente de la sostenibilidad o sustentabilidad que está orientada así o así a una visión del ambiente como recursos en mi punto de vista es su su principal límite y después sí hay yo sé que mañana tendremos un encuentro también con los estudiantes del doctorado y vamos a abordar más la pedagogía y la didáctica de la educación ecoscientífica de la educación científica que integra la educación ambiental que yo llamo la educación ecoscientífica pero el tiempo pasa son bien cansados al final de un tal día y hemos intercambiado algunas ideas podríamos quedarnos hasta mañana por la mañana morriendo pero no vamos a parar e integré textos a Diana a William a los colegas tengo otros también no sé si envié todo pero era una como una introducción una introducción a estos campos de reflexión y de acción y la última la última idea no 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 vamos a parar aquí hay tantas otras la última idea que me gustaría compartir con ustedes es que el desafío de ser un educador ecoscientífico un educador ambiental un educador en ciencia y tecnología y de juntar los dos el desafío es tan grande y no hay recetas no hay libros especificados que hacen la síntesis de la teoría y de la práctica hay diversas propuestas hemos visto diversas propuestas pero no existe el libro la receta es un campo que se está desarrollando que está construyendo y este campo les necesita y ¿cómo vamos a aprender? por supuesto un poco en la universidad pero los cursos son bien cargados también de tantas materias y entonces vamos a aprender un poco en la universidad pero lo más importante es aprender a vivir situaciones situaciones de conformación entre ustedes colegas conformación entre profesores de una misma escuela viviendo proyectos pedagógicos juntos intercambiando sobre sus dificultades sus logros sus estrategias entonces no se aprenderá antes de practicar jamás en el campo ambiental si esperamos saber todo antes de empezar un proyecto jamás vamos a empezar nada porque el saber cambia a lo largo de los eventos el saber es tan complejo una sola persona no puede lograr hacer las síntesis que necesitamos lo colectivo lo democrático la deliberación en ciencia es bien importante entonces aprender a trabajar entre colegas de manera colaborativa y poco a poco considerarse como constructores de esta pedagogía que nuestras sociedades necesitan y un día me gustará leer tanto sus tesis de maestría de doctorado pero también no solo leer aprender de sus proyectos quizás podrán asociarse cada uno conjuntamente con organismos organismos de educación no formal hay muchos organismos ambientales en Colombia y algunos muchos hacen educación ambiental es es una incentiva trabajar que la escuela se abre y que los maestros trabajan con los organismos no gubernamentales y con los padres de familia también con la comunidad con los recursos de la comunidad entonces ir a buscar la colaboración y a buscar toda la competencia que se encuentra en los organismos no gubernamentales son cómplices son compañeros y a ellos quieren compartir sus saberes tanto en el campo ambiental que en el campo pedagógico porque viven los movimientos o de denuncio o de resistencia son creadores de la alternativa también entonces quizás un día serán colaboradores de proyectos que poco a poco con humildad con coraje vienen a cambiar nuestras sociedades y necesitamos también la inspiración de ustedes de las sociedades de américa latina desarrollamos cada vez más complicidad colaboraciones lo que pasa en nuestro país en nuestro país de invasión de las industrias extractivas lo vivimos en nuestros países la invasión extractiva que invade nuestros territorios entonces podemos intercambiar podemos desarrollar una solidaridad y es lo que desde algunos años hemos empezado a hacer complicidad solidaridad ambiental y pedagógica bien gracias le damos muchas gracias a la profesora Luciso B por compartir con nosotros sus experiencias sus reflexiones en investigación y bueno vamos a dar paso a algunas preguntas les voy a pedir el favor que estas preguntas sean cortas muy precisas y hablemos despacio aunque la profesora Luciso B como ustedes se dan cuenta hablan muy bien el español pero hay frases palabras que se requieren que se hagan despacio entonces les pido por favor que quien quiera intervenir levante la mano y damos comienzo a este diálogo de la parte final de la presentación del día de hoy entonces tenemos aquí la primera pregunta ¿hay alguien más? bueno entonces iniciamos mientras alguien más se anima entonces vamos a tratar de usar aquí el micrófono para que todos escuchen que pena pues agradecer esa ampliación que nos hace esa obede claro porque nos amplía mucho la perspectiva como asumimos el ambiente y vemos que esa es una integralidad y las relaciones convocan a muchas interpretaciones digamos presentaste ahí también me parece la pregunta concreta es digamos en relación al medio ambiente y en su correlación seguramente con el territorio como lugar de pertenencia de identidad cultural si me quieres ampliar un poco digamos esta perspectiva que lo precisaste ahí dentro de varias relaciones pero me parecería muy sugerente a propósito del diálogo de saber La idea del ambiente como territorio es una idea que toma cada vez más importancia en particular en el caso de Europa yo voy a hablar de este campo y después de las situaciones en América Latina pero sí cada vez más porque el territorio viene a ser el espacio de vida democrática de decisión política un espacio de tal tamaño que puede ser manejado por el pueblo por la población es a nivel es a nivel del actuar de las poblaciones y también es una palabra que toma mucha importancia con los agendas 21 que proponen el desarrollo de proyectos en relación con los territorios las realidades socioambientales de cada territorio pero la idea de territorio para mí la tengo más de los indígenas los indígenas de Quebec tenemos indígenas en Canadá muchos pueblos indígenas en Canadá yo vengo de Quebec vengo del este de Canadá tenemos una cultura distinta del resto de Quebec quizás escucharán algo del deseo de independencia de Quebec para poder justamente tener unas decisiones políticos económicos sociales que corresponden más a nuestra cultura Canadá es un país inmenso muy difícil tener un sentido de pertenencias a las montañas a tres mil kilómetros de lejos pero de verdad la la idea de del ambiente como territorio la tengo de las comunidades indígenas con las cuales tuve el placer de trabajar porque la educación indígena no la llaman educación pero la hablan de transmisión curiosamente en nuestra cultura pedagógica la transmisión es algo antiguo hablamos del constructivismo pero ellos a ellos no les gusta la educación porque es la alienación la educación significa para ellos ser enfermados en colegios y lejos de su familia es la 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 colonización de su espíritu la educación de su espíritu la educación hablan de transmisión y tienen estrategias bien interesantes de de aprendizaje y que es inspirante también para nosotros un aprendizaje muy experiencial aprender con el otro aprender con el con el anciano aprender a través de proyectos no no hablan de proyectos proyectos no tiene sentido en su mentalidad a través la vida a través lo que hay que hacer en la vida entonces y y su cultura es bien modelada con el territorio debemos reconocer que somos modelados por nuestro ambiente tal como el vino en Francia no gusta la misma cosa en esta tierra o esta otra tierra quizás tenemos tratar de ver tenemos diferentes gustos depende de nuestro espacio de vida cuando podemos quedarnos suficientemente tiempo entonces la 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 somos forjados por el medio ambiente tal como por el mejor o el pejor forjamos también cambiamos el medio ambiente pero yo yo sé que aquí hay muchos de ustedes que trabajan con el pensamiento indígena y y y también quizás con la pedagogía indígena yo tuve el gusto conocer de más cerca la propuesta del vivir bien que se encuentra con un eje transversal de la constitución nacional de Bolivia el bien vivir de la constitución nacional de Ecuador entonces conozco intelectualmente estas propuestas pero pero algunos de ustedes podrían aportar ideas sobre la relación entre territorio identidad y ambiente buenas noches muchas gracias por compartir con nosotros el espacio y un poquito desde las reflexiones que hemos podido hacer desde la escuela desde la cultura muiscú lo que nosotros en algún momento mal llamamos los chipchas que en realidad pertenece a la categoría de la lengua de la cultura ellos tienen una postura una cosmovisión que pertenece al no daño y los principios básicos de vivir con el ambiente son no hacerse daño no permitir el daño y no producir el daño es decir tres elementos que van relacionados con el sí mismo del que usted hablaba con la otredad y con la transformación sobre los entornos y los territorios ambientales y desde allí desde esa postura el territorio ambiental es toda relación que los seres vivos pueden percibir porque ellos también perciben desde esa cultura ¿cierto? cualquier planta cualquier ser vivo tiene una relación con cada uno de los humanos que puestos en el territorio tienen un transcurrir en la vida entonces desde esa estructura la relación con el sí mismo es también una relación constante del territorio geográfico del espacio sobre el cielo y la tierra y eso significa una cosmovisión muy profunda muy trascendental desde la escuela nos hemos alejado de eso y un sentir muy de pronto de una visión de una persona que para mí es un referente en esa cultura es la cultura de quitarse los zapatos y volver a la tierra es quitarse los zapatos y hacer un recorrido por el territorio para volver a sentirme parte de la otredad como usted lo dice desde del OICOS gracias buenas tardes muchas gracias quisiera hacer más una pregunta frente a la propuesta que sumersión nos estaba hablando sobre la ecocidadanía y quisiera tal vez que nos ampliara un poco sobre la visión que tiene la ecocidadanía frente a la educación ambiental para el desarrollo sostenible sustentada y sostenible el campo de la educación para la ecocidadanía no ha sido mucho desarrollado necesita aún investigaciones experimentación reflexiva pero para hacer una respuesta corta lo que aporta la ecocidadanía la perspectiva de ecocidadanía a la educación ambiental es esencialmente la dimensión de crítica social y la dimensión política política en el sentido de lo que concierne los asuntos públicos colectivos nosotros todos compartiendo la misma cosa la misma casa entonces es la respuesta más corta que puedo aportar de verdad encontramos hemos visto que hay muchas corrientes en educación ambiental hay corrientes muy naturalistas y se trata de conocer la naturaleza y de conservar la naturaleza y finalmente porque no hay que aprender a celebrar la diversidad de la vida no es necesario aprender a conocer los nombres de las plantas y de los árboles pero aprovechar de su belleza de la diversidad de bien y sí entonces y también hay la educación para la conservación aprender a reciclar a reutilizar y está bien también pero si paramos a esta etapa y trabajamos en este sentido con los niños por ejemplo sin abordar la cuestión de la pobreza cuando hablamos del consumo y se habla del abuso de los trabajadores sin integrar una dimensión política en el sentido simple estamos aliados de no debemos confundir el ecocivismo y la ecocidadanía el ecocivismo corresponde a hacer buenas acciones de buenos ciudadanos y a evitar el daño pero se limita a comportamientos comportamientos socialmente aceptables y valorizados y está bien el ecocivismo está bien pero es la primera etapa de una escalera ética política que debe subir la educación ambiental la ecocidadanía abre sobre la significación de las realidades abre la dimensión ética crítica política de la educación ambiental ok muy buenas noches mi pregunta es la siguiente es pertinente hablar de desarrollo sostenible o es una trampa del sistema capitalista que nos quiere seguir explotando los recursos en un mundo limitado de recursos que es una trampa si es una trampa cómo se debe afrontar pedagógicamente o sea qué se le dice a los estudiantes he escrito mucho sobre la cuestión porque de verdad desde los años el inicio de los años 90 cuando vi que la UNESCO giró su programa hacia la educación para el desarrollo sostenible realmente sentir un miedo grande una decepción grande porque la relación con el ambiente la relación humana con su medio de vida con su oico su ciudad colectiva es tan amplia tan rica que me da mucha pena reducirla a la perspectiva de un desarrollo sostenible he analizado mucho el esquema conceptual del desarrollo sostenible con sus tres esferas economía sociedad ambiente en este esquema conceptual la economía se ubica afuera de la sociedad una economía sin cara sin nombre sin responsabilidad es afuera de la de la sociedad y el ambiente viene a ser un conjunto de recursos para el desarrollo económico y la sociedad viene a ser un conjunto de productores y consumidores para el desarrollo entonces me inquieta mucho y los intelectuales que trataron de desarrollar este concepto de desarrollo sostenible encontraron de verdad sus límites entonces decidieron de adicionar una otra esfera que es la esfera de la cultura entonces sacaron la cultura de la sociedad y sacaron la cultura para aislar la problemática cultural para tomar atención tomar cuidado a la cultura de cada pueblo de tal manera que sea más posible implementar la monocultura del desarrollo sostenible es bien importante tener en cuenta la cultura pero lo más importante es imponer la monocultura del desarrollo sostenible con los indígenas en mi país que tienen una cosmovisión tan rica les imponen el desarrollo sostenible la idea misma del desarrollo no forma parte de su cosmología y la idea del futuro para ellos forma parte de una ecología del tiempo el pasado el presente el futuro es la ecología del tiempo no es la la precipitación hacia el futuro y es importante que dura esta perversión de la idea de durabilidad entonces y bien los intelectuales también han constatado que aún faltó una dimensión del desarrollo sostenible y proponieron un quinto pilar lo político sacaron lo político de la sociedad entonces encontramos la economía la política la cultura la sociedad el ambiente pero sacando la política de la sociedad finalmente sacamos el poder de la gente consegramos las alianzas político-económicas yo sé que soy bien severa bien severa porque hay gente que maneja muy bien el marco teórico y el marco práctico del desarrollo sostenible y de verdad esta propuesta conviene a algunos sectores de la sociedad ha sido desarrollado por estos sectores ha sido desarrollado la idea del desarrollo sostenible para el sector político-económico era para ellos el campo de la industria del comercio era para ellos y para ellos está bien porque su meta es desarrollar la empresa entonces implica explotar explotar los recursos y hay en este sentido cuidar al ambiente no por sí mismo para evitar la ruptura de los recursos para evitar de para no romper la cadena productiva entonces hay actores sociales que entienden bien el desarrollo sostenible que manejan bien sus principios y que han podido avanzar desarrollar su empresa con más responsabilidad social y ecológica pero el problema es cuando la UNESCO propone el desarrollo sostenible como un proyecto de sociedad es demasiado estrecho para inspirar un proyecto social nos reduce la perspectiva de nuestro proyecto de ser en el mundo y también peor cuando la UNESCO propone el desarrollo sostenible como un proyecto educativo como el pilar de la educación es una barbaridad de mi punto de vista entonces yo trabajé mucho en las cuestiones de la agricultura en mi país luchando contra la porcicultura la industria de los cerdos industrial porque a mí me gusta el cerdo y las empresas familiares a nivel de la comunidad muy bien pero es la industria que causa problemas luché mucho contra esta industria invasiva que polúa tanto y luché también contra la explotación del gas de esquisto muchísimo desde cinco años con ciudadanos con colegas en la universidad entonces luché mucho contra para la preservación de los bosques agrícolas etcétera etcétera tantas cosas pero más que todo mi última lucha es contra el gas de esquisto y el desarrollo de los hidrocarburos en mi país donde no nos necesitamos solo para la exportación porque tenemos bastante hidroelectricidad y viento y de todo y podríamos estar un líder mundial de la alternativa energética y aún nuestros líderes políticos nos obligan a desarrollar una industria del pasado entonces luchamos mucho pero cuando encuentro la gente de las empresas o del gobierno yo puedo hablar el lenguaje del desarrollo sostenible y yo puedo jugar y de esta manera puedo entrar en contacto y dialogar entonces creo que es importante educar sobre este fenómeno social contemporáneo de la globalización del desarrollo sostenible porque el desarrollo sostenible es un producto de la globalización y a la vez es una herramienta de la globalización cuando es una neocolonización de todas las tierras en África en las zonas donde viven los indígenas es una neocolonización entonces sí estoy reconozco los pasos que ha podido aportar el desarrollo sostenible con ciertos sectores sociales pero refuso totalmente de considerarlo como un proyecto de sociedad y como un proyecto educativo era una larga respuesta muy buenas noches bueno definitivamente estas corrientes como usted lo plantea delimitan la educación ambiental las prácticas en educación ambiental en la escuela uno como maestro pues dando estas cátedras de educación ambiental quisiera tomar pues valiosos aportes de todas estas corrientes y poder construir una cátedra integral precisamente en la búsqueda pues de una respuesta a esta problemática pues que me surge me encontré con una disciplina reciente que se llama biología de la conservación esta disciplina como tal pues toma aportes de otras áreas como la antropología la ecología de la misma biología entonces pues me surge una nueva pregunta ¿qué tipo de relación tendría la biología de la conservación en la educación ambiental o qué aportes desde la misma ciencia queriendo relacionar ciencia con educación ambiental podría tener la biología de la conservación muy buena pregunta y yo puedo entender que en su pregunta hay elementos de respuesta seguro que sí tendría que responder a su pregunta tendría ya respuesta por supuesto pensamos en primer lugar a la problemática de la biodiversidad es un problema mayor tal como el cambio climático es un problema que se relaciona con casi todos los aspectos de la vida social del consumo realmente los cambios climáticos han integrado finalmente le llaman al compromiso personal y social y colectivo en la vida cotidiana misma cosa con la biodiversidad y con el alimento es la relación una de las relaciones con el aire y el agua la más íntima que tenemos con el ambiente y la alimentación depende de la biodiversidad y tanto la biodiversidad marina la biodiversidad silvestre la biodiversidad y también necesitamos enriquecer nuestros medios de vida urbanos con más con más diversidad aprender la agricultura urbana también yo creo que a través a través del tema de la biodiversidad hay relaciones de todos lados con nuestra inserción en el mundo y que tiene relación con la educación ambiental tiene otras ideas pero la idea de conservación ha sido discutida hay mucha gente que dicen que la conservación no suficie que no se trata de conservar las especies los ecosistemas pero que la conservación es un concepto mucho más dinámico que sólo conservar que entonces hay una discusión fuerte sobre la legitimidad de la palabra conservación y también su evolución es una buena puerta y la puerta más la química también la química también de la polimicación a través de asuntos que nos contienen cotidianamente puede ser una buena buena bueno buenas tardes muchas gracias por haber aceptado la invitación de venir a Colombia estamos muy contentos mi pregunta son dos preguntas así sencillitas en la epistemología ambiental no es reconocida como epistemología por tal como las ciencias es bueno que los que trabajemos en el campo ambiental nos desgastemos demostrando ellos lo consideran un metadiscurso de varias disciplinas pero que no es aquella que produce conocimiento como se define epistemología entonces es bueno que nosotros las personas que estamos trabajando en la transformación de la sociedad nos desgastemos en esos discursos o nos dediquemos a otra cosa esa es una y la segunda es que al tener la parte eco ecocidadana y ver el eco como el oikos y la parte ciudadana como la ética la política y todo eso que diferencia habría entre la educación ambiental y la ecocidadanía cuando se habla de ecocidadanía entonces el eco como el oikos y la ciudadanía como la política la ética la ética que tiene relación con eso cuál sería la diferencia entre ecocidadanía y educación ambiental la primera observación que tenemos la sensación de perder nuestro tiempo hablando de epistemología de verdad con los niños no hablamos de epistemología pero vivemos transmitimos a través la vida a través la enseñanza y la aprendizaje vivemos finalmente esta epistemología que adoptamos y tenemos el gusto discutir tener un discurso epistemológico entre nosotros y vale la pena porque puede legitimar esforzar sentimos que formamos una comunidad de pensamiento y bueno a menudo a veces es interesante hablar de esto la otra pregunta esto depende de la corriente de educación ambiental que adoptas y yo pienso que la educación ambiental para la ecociudadanía es una corriente contemporánea muy esencial prometedora y yo trato de contribuir al desarrollo teórico práctico de esta corriente y bienvenidos bienvenidas hay mucho que hacer maestra hay una pregunta mañana le vamos a hacer muchas preguntas pero hoy una sí hoy una es así clave como para todo el auditorio que la ha escuchado usted con propiedad hablar del tema y es relacionado básicamente con la educación en ciencias y la educación ambiental bien en el contexto de los niños porque obviamente sabemos que son la semilla del futuro y porque trabajar con niños es como la proyección de lo que se quiere desde el punto de vista del contexto pero cómo llevar todo este proceso de educación ambiental en la formación de docentes en educación superior porque una de las preocupaciones nuestras es que son los docentes a nivel de educación superior los que están llamados a involucrar todo este tema de educación ambiental dentro de sus currículos y generar como un proceso de sensibilización o armonización o como se quiera llamar pero más aún si estos profesores se están utilizando o son formados desde las tecnologías de información y comunicación donde se vuelve como comillas muy impersonal todo el proceso de enseñanza aprendizaje entonces es más como vincular la educación ambiental en esta parte de la educación superior y cómo empezar a construir este no imaginé es un campo es un campo de trabajo tremendo y es una problemática internacional realmente pocas universidades han integrado de manera transversal la dimensión ambiental de la formación y hay que trabajar en este sentido y pocos programas de formación de los docentes tienen un curso un módulo cualquier espacio de formación para la educación ambiental y de verdad más que todo los educadores los docentes aprenden la educación ambiental experimentándola y ocurre que la experimentan con el soporte de organismos gubernamentales que vienen apoyar ayudar ofrecer recursos en las clases es muy así así aquí entonces es un problema internacional y es que si inimaginable que en 2014 en nuestras universidades la cuestión ambiental la cuestión a nivel crítica ética política del ambiente no atraviesa todas las disciplinas de formación en derecho en el campo de la salud en el campo de la forestal de la agronomía etc es casi imposible entender esto y en mi universidad hace 20 años que trato de integrar la educación ambiental en la formación básica de los maestros de primera de la primaria y de la secundaria y solo tuve pequeños espacios casi marginales tuve que desarrollar una cátedra de educación ambiental después un centro de educación ambiental para finalmente obtener un curso este año después de 20 años entonces y yo sé que en algunas universidades lograron a integrar esta dimensión de la formación de los docentes porque cuando la gente entiende la palabra educación ambiental cuando por ejemplo yo voy a encontrar amigos familia o colegas que no conocen mi campo y que me piden que hacen o hago investigación en educación ambiental oh sí 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 tú enseñas la naturaleza a los niños es la idea y tú también enseñas como reciclar oh sí el reciclaje bien 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 la educación ambiental bien 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 buen hijo buena hija buen comportamientos ecocivismo es muy difícil hacer entender lo que es la educación ambiental han visto las tres esferas de relación que construyen el ser personal y social la educación ambiental no se encuentra afuera de la educación es una dimensión esencial del desarrollo de nuestro ser en el mundo no no es algo afuera es parte integrante sin la educación ambiental no somos seres humanos completos la formación es incompleta y decimos no 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 la palabra en español desatres inachevés seres no terminados incompletos es esto había una pregunta aquí ¿no? no en la exposición pues se habló que había una separación bueno separación no como dos esferas distintas en lo que es educación ambiental y ciencias ambientales creo que de pronto eso puede tener un sesgo muy grande para lo que se puede entender de pronto ciencias ambientales en países del norte etcétera ¿sí? porque realmente supongamos si uno trabaja en gestión ambiental y la enmarca dentro de lo que son las ciencias ambientales realmente en el momento en que está haciendo la toma de decisiones por ejemplo en el marco de la evaluación de impacto ambiental etcétera o evaluación ambiental estratégica que es para políticas planes y programas pues ahí está en un acto educativo relativamente intencional ¿sí? de manera que yo no haría esa separación tan fuerte entre lo que es educación ambiental y ciencias ambientales porque en ciertos momentos se híbrida se juntan y digamos de pronto no se ha explorado demasiado ¿sí? pero hay unas posibilidades en que uno en ciertos momentos no pudiera separar la educación y la gestión ambiental claro que depende de los enfoques desde los cuales uno trabaja ¿sí? porque yo sé que es una discusión todavía que no se ha acabado pero bueno lo que pasa es que yo trabajo en un posgrado que es educación y gestión ambiental y pues tratamos precisamente de que haya como esa unión entre ambas esferas que muchas veces se ven separadas entonces yo la vería muy integradas y no hacer esa separación que puede ser un poco pues desde un punto de vista explicativo hay veces un esquema para que la gente entienda pero en la práctica hay una reunión pues una unión muy fuerte entre ambos porque por ejemplo cuando se aplica algo técnico eso no se aplica sin un contexto yo sé que es una discusión la expresión misma ciencias ambientales ciencias del medio ambiente etcétera y la ciencia tiene que ver con la construcción del saber y la educación tiene que ver con el desarrollo del ser humano entonces son dos campos distintos pero educarse a prepararse a entrar en la vida pública en los debates públicos necesitamos una alfabetización en el sentido de Pablo Freire alfabética es decir por lo menos tener una cierta autonomía de búsqueda de información científica y de análisis y también de distancia crítica hacia eso entonces sí hemos visto que hay relaciones estrechas pero yo sé que hay una discusión fuerte en mi país también estamos vivemos en mi universidad una cierta crisis a este punto de vista que es difícil encontrar en una universidad un espacio institucional que sea realmente de la transversalidad no de la transversalidad que hay ambiente en cada disciplina lo que sería ya extraordinaria pero la transdisciplinaridad que quiere decir la emergencia el surgimiento de un nuevo campo de saber que podría llamarse el saber ambiental más que las ciencias del medio ambiente o las ciencias ambientales saben que del lado de los que hablan inglés aceptan utilizan la expresión ciencia ambiental sin el plural hay muchos libros que hablan de ciencias ambientales pero también hay cada vez más monografías que se intitulan ciencia ambiental singular para expresar que se trata de un campo de saber campo metodológico campo de saber distinto de los campos que contribuyen contribuyeron y aún contribuyen a nutrir este nuevo campo nuevo existe finalmente desde década por lo menos una década este campo de la ciencia ambiental en francés es muy difícil hacer aceptar la ciencia del ambiente no sé si en su idioma es fácil hablar de la ciencia ambiental creo que no los actores prefieren las ciencias ambientales porque todos se sienten bien acogidos y hay un miedo de estar en un espacio que no existe bien o que no tiene tanto su legitimidad no sé habría que hacer un poco de psicología social sobre los actores de estos campos pero aún más complejo que la expresión ciencia ambiental sin el plural hay el deseo de ir más allá y de hablar de saber ambiental porque sabemos que la relación científica con el ambiente es un tipo de relación pero hay otros tipos de relaciones y otros tipos de saberes también entonces he presentado esta estructura que se llama esta mega estructura científica para la tierra he presentado el sitio web también en la pantalla en sus actividades estos científicos duros integran los artes organizan coloquios donde los artistas son invitados a presentar sus modos de relacionarse con el mundo y los aprendizajes que tienen de la experimentación artística y la hermeneótica de sus obras artísticas porque el arte tiene también una función política entonces se podría hablar más ampliamente más globalmente del saber ambiental pero hay son discusiones epistemológicas pero las palabras son trampas y cuando imponemos por ejemplo el vocabulario del desarrollo sostenible esto impide un pensamiento más global y hace que cada uno interpreta su relación con el ambiente en función de un conjunto de recursos y de la economía entonces enmarcar toda la relación con el ambiente en el marco teórico conceptual del desarrollo sostenible es un problema las palabras son forjan el pensamiento y en este sentido nuestras palabras entre nosotros científicos pedagogos ciudadanos forjan también nuestra relación con el saber y con el ambiente como ya debemos entregar el lugar solamente vamos a hacer las dos intervenciones y con ello cerramos buenas noches vea yo quiero preguntarle lo siguiente es claro que los problemas ambientales de este mundo son generados por el capitalismo los ecosocialistas le atribuyen todas las crisis que padece este mundo la crisis de valores la crisis ambiental la crisis económica todo al ecosocialismo al que al capitalismo y entonces la pregunta de ahí yo podría argumentar mucho sobre eso pero para ser más concreto la pregunta es es una alternativa para los problemas ambientales de América Latina el ecosocialismo el ecosocialismo es una propuesta política muy alentador ok y sabemos que por ejemplo yo yo conozco más el caso boliviano porque tengo muchas colaboraciones en Bolivia y yo sé que toda la constitución boliviana está anclada en el pensamiento político del ecosocialismo pero la apuesta la realidad y la implementación de una tal política parece que no es tan fácil en nuestro país también tenemos esta visión ecosocialista de la relación con el ambiente a mí me gusta mucho todo el campo de la ecología política este campo es plural hay diversas corrientes en el campo de la ecología política y el ecosocialismo es uno de estos campos es interesante porque aporta al socialismo lo que falta es decir son los mismos problemas de relación entre los humanos la violencia la violencia la usurpación la falta de respeto que causa los problemas sociales son los mismos valores el abuso la violencia que se encuentra en la relación de los humanos con la naturaleza entonces el ecosocialismo es una propuesta muy rica bien desarrollada en la literatura y es una corriente de la ecología política ecología en el sentido de oicos es el sentido y está muy mal entendida también la ecología política mucha gente piensa que corresponde al partido verde es bien reducido entonces vale la pena explorar este vasto campo incluyendo el ecosocialismo a mí me alenta de verdad esta propuesta y me da mucha tristeza de ver cómo tanto difícil es ponerla en práctica y todo finalmente la la desconfianza que aporta la realidad desconfianza en los portadores del proyecto ecosocialista pero jamás debemos perder la esperanza jamás debemos perder nuestra visión dónde queremos ir qué tiene valor para nosotros jamás debemos quitar también si la realidad es bien bien dura y algo que que olvide abrir como conversación no vamos a abrir un tiempo muy poco es la 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 suerte que tienen ustedes hablando castellano de tener la palabra sustentabilidad porque pueden escapar a la propuesta sustentabilidad sustentabilidad porque pueden escapar al carcel de la sostenibilidad es difícil para mí pero me entiendo muy bien entonces sustentarse significa nutrirse físicamente con alimentos sanos accesibles diversificados nutrirse con agua agua sana pero nutrirse culturalmente nutrirse espiritualmente intelectualmente intelectualmente esta idea de sustentarse colectivamente tiene mucho más sentido que la sostenibilidad que significa la duración de la economía neoliberal finalmente que se llama ahora economía verde hay muchas críticas así esta postura de la ONU en el último encuentro internacional entonces si sería un otro espacio de discusión esta palabra sustentabilidad y cómo conseguirla utilizarla y creo que realmente para ustedes es una buena venida para cambiar el vocabulario y pasar al lado del desarrollo sostenible duro de la economía verde terminamos con esta última intervención buenas noches mi pregunta está enfocada más hacia la práctica educativa pedagógica cuando bueno en Colombia que tenemos una brecha marcada entre lo urbano y lo rural entonces muchas veces como docentes en ciencias en educación ambiental abordamos distintos contextos hablando de lo rural y lo urbano pero son tan marcadas las diferencias y los contextos son tan diferentes que me gustaría escuchar de usted cómo usted considera que esas brechas y esas diferencias se pueden manejar basado por ejemplo en Colombia cuando desde los estándares curriculares es lo mismo para los dos contextos hay mucho trabajo está desarrollando una tesis sobre el tema así que bueno con Diana y William estuvimos en el congreso de Marruecos el año pasado y el tema era justamente la educación contextualizada la educación rural frente a la educación existe en el campo de la educación ambiental hay bastante literatura de investigación en relación con la educación ambiental urbana hay mucho hay menos que se especializaron en la educación ambiental con los campesinos en los medios rurales entonces hay por supuesto hay principios transversales por ejemplo encontrar en la ciudad comunidades de vidas en los barrios por ejemplo la idea del territorio también puede ser reactivado en la ciudad territorios de vida hay hay tanta que hacer para trabajar sobre la pertenencia a su barrio a su comunidad tanto en la ciudad que en los medios rurales entonces desarrollando la pertenencia la pertenencia la pertenencia abre el espacio para la responsabilidad abre el espacio para la construcción de la identidad personal y social entonces hay hay muchas cosas transversales que se encuentran tanto en medios urbanos que en medios rurales pero hay especificidades también y me gustaría leer sus trabajos para finalizar damos muchas gracias a todos los presentes aquí a la doctora gracias 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 por ver el video